El pasado sábado le dimos seguimiento al certamen Miss Cure Papaloapan 2012. El lugar fue en un antro muy conocido aquí en la ciudad de Tuxepet del Muro Boulevard y conducido por David I. Gareda y una servidora. Las cinco participantes se dieron cita en dicho lugar para presentarse ante la sociedad por segunda vez. Donde realizaron dos pasarelas, la primera en vestidos casuales, la segunda en trajes de baño, solo las chicas de 18 años en adelante, ya que por reglas del certamen no todas podían salir así. Las menores de edad lucieron modelos playeros de temporada y fue así como lucieron su escultural figura al natural. Esta fue la segunda presentación, ya que el próximo 23 de marzo se estará nombrando a la representante a nivel estado y la segunda a nivel regional. No pierdas de vista a estas chicas y apóyalas, ya que están participando para una buena causa, tratándose sobre el medio ambiente y así poner el nombre de Tuxepet muy en alto. Bueno amigos, se llegó la hora, como pudieron ver ya ha finalizado esta presentación de este certamen de señorita Miss Here Papaloapa 2012, donde participaron bellezas, cinco bellezas por una causa este 23 de marzo. Bueno, nos estaremos enterando quién será la ganadora para poder presentar a belleza Miss Here en la estatal, en el estado de Oaxaca y también quién será la participante que se quedará aquí en la ciudad de Tuxepet en la etapa regional. Así que esto ha sido todo por hoy, esperemos que se hayan divertido y pues bueno, ya estamos viendo las imágenes de todas las personas que pudieron asistir esta noche, a quien también agradecemos, bueno agradezco a mi compañero Marco Andrade por hacer las tomas esta noche. Así que yo soy Joni González y ustedes siguen en Llegó la Hora. ¡Gracias!